Muchas gracias. Buenas tardes. Esta meeting está siendo grabada. Desde nuestro último partido quizás no tengan ese buen sabor de boca de enfrentarse a México, así que sabemos que va a ser un partido muy competitivo donde ellas ahora sí quieren demostrar que son una potencia mundial y bueno, creo que para nosotras es una gran oportunidad de medirnos ante un rival como lo es Estados Unidos. A lo largo de estos días lo que han trabajado, cómo se encuentra el equipo de cara a este partido y para María preguntarle la importancia de enfrentar a Estados Unidos independientemente de que sea un partido amistoso. Siempre es bueno tener este tipo de enfrentamientos y más ante Estados Unidos que ante que recientemente se consiguió un buen resultado en la Copa Oro W. Hola, Paulina. Buenas tardes. Todas las jugadoras están en perfectas condiciones para el partido de mañana, todas muy ilusionadas. Siempre jugar contra Estados Unidos es algo especial, es un reto muy bonito. Siento que más allá también de este partido creo que puede ser una buena preparación para lo que estas jugadoras van a tener durante esta temporada. Summer Cup, Conca Champions, entonces yo veo eso, veo un partido de máximo nivel, un bonito reto y sobre todo con la ilusión de mejorarlo, de superarlo y de afrontar lo que nos viene en adelante con confianza y garantías. Sí, creo que para nosotros es una gran oportunidad el poder enfrentarnos a Estados Unidos. Sabemos que muchos equipos, muchas selecciones tendrán los ojos puestos en este partido. Sabemos que el partido pasado fue favorable para nosotros, entonces creo que es una competencia que mucha gente quiere ver y creo que para nosotras es importante demostrar que vamos creciendo, que vamos trabajando para competir contra estas selecciones, que no solamente sea ganarle a Estados Unidos una vez, pero demostrar que vamos creciendo, que vamos mejorando como selección. Continuamos con Mauricio González de Babel, por favor. ¿Qué ha trabajado, Pedro, en estos últimos días? Ya también con el grupo de esos errores que se cometieron ante Canadá para mejorar en el campo y para ti, María, preguntarte, los duelos ante Estados Unidos no son amistosos porque siempre se quiere ganar y es la rivalidad de la CONCACAF, tanto en varonil, tanto femenil, el México-Estados Unidos, pero para ti, María, ¿qué representa jugar ante Estados Unidos y también sabiendo que ya les han ganado y que pueden ir mejorando esa racha de partidos entre México y Estados Unidos a su favor. Gracias. Hola Mauricio, estamos trabajando en dar una continuidad a lo que hemos estado haciendo. Yo siento que hay una línea muy clara entre lo que vivimos en Copa Oro, los partidos de Canadá y lo que vamos a tener mañana. Por supuesto que nos sirve, porque incluso Canadá y Estados Unidos tienen algunas similitudes en la estructura ofensiva, en la forma de defender. Los duelos son igual de difíciles, entonces nosotras tenemos que ir cuidando esos pequeños detalles para competir contra rivales tan duras en los duelos y también el cómo poder defender esas estructuras que te generan y poder atacarlas. Entonces, seguir evolucionando con respecto a lo que hemos hecho en partidos anteriores, es una misma línea. Sí, bueno, para mí, creo que para muchas de nosotras el poder jugar contra una selección como los Estados Unidos es algo emocionante. Creo que, bueno, tienen una historia muy grande en el fútbol, han sido referentes por mucho tiempo, pero creo que el fútbol femenil ha crecido. Obviamente, creo que para muchas futbolistas jóvenes, incluso mexicanas, muchas de ellas han sido esa jugadora que han visto desde chiquitas, que han querido ser como ellas quizá desde chiquitas, pero creo que ahora nosotras vamos siendo parte de la historia, vamos siendo referentes para ahora niñas mexicanas, así que el poder jugar contra algunas de ellas es muy especial. Creo que no solamente para mí, pero para muchas de mis compañeras. Continuamos con Orlando Castellán, por favor. Gracias, muy buenas tardes, buenas tardes María, buenas tardes Pedro, Orlando Castellán, Servicio Informativo en Deportes. Una pregunta para cada uno, empiezo con María. María, ¿qué aprendizaje le pueden sacar a estas selecciones top? No, porque ya se enfrentaron a Canadá, en la Copa Oro W, se enfrentaron a buenos equipos y ahora otra vez contra Estados Unidos. Pero qué aprendizaje ustedes dentro de la cancha pueden obtener, enfrentarse a estas jugadoras y sacarles el mayor provecho para que el fútbol femenil a nivel selección puedan ustedes ser más protagonistas ante estas potencias. Y para Pedro, siempre has dicho que te gusta enfrentarte a grandes equipos para que las jugadoras también aprendan mucho. ¿Qué tanto beneficio te va a seguir dando que si la federación te siga dando este tipo de juegos para que la selección tenga ese tope futbolístico del realmente que tú ya quieres ver plasmado a estas jugadoras? Hola, buenas tardes. Creo que sí, obviamente estos partidos son muy importantes. Sabemos que las jugadoras de Estados Unidos juegan a una velocidad muy alta, se conocen desde hace tiempo, tienen un estilo de juego que lo vienen haciendo desde muchos años. Y bueno, sí, creo que para nosotras el aprendizaje que nos puede dejar es esa velocidad de juego. Obviamente son ahorita creo que top 5 en el ranking, entonces creo que para nosotras nos puede dejar dejar ese aprendizaje de cómo se ve un equipo que es de los mejores del mundo, la velocidad en la que juegan y bueno, su físico y todo en la táctica y en el fútbol. Buenas tardes, Orlando. Yo creo que estoy agradecido y tenemos que estar agradecidas a que la federación ponga los medios para poder disputar y disfrutar este tipo de experiencias. La realidad va a ser esta. Cuando lleguemos a un premundial, cuando lleguemos a una Copa del Mundo, a una Copa Oro, los rivales que nos vamos a enfrentar son estos. Cuanto más partidos juguemos de este tipo, nos sentiremos más cómodas. Más cómodas con el planteamiento, más cómodas, como dice María, con enfrentarnos a esos duelos, a esa velocidad, a esa fuerza. Y yo siento que cuando tú ya has jugado muchas veces a esta velocidad, a este nivel, pues te vas a sentir más libre, más cómoda de tomar tus decisiones o de tener también las estrategias para poder brillar o para poder sacar tu mejor versión. Continuamos con Lupita Morillo de Espartanas, por favor. Sí, gracias, Míster. María, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Lupita Morillo de Espartanas de Mekes. Igual si me permiten una pregunta para cada quien. Para María, preguntarte, ¿cómo esperas el ambiente para este partido contra Estados Unidos, tomando en cuenta que es la despedida que va ya rumbo a Olímpicos y se espera mucha, mucha gente? Y para el míster, preguntarle su opinión sobre lo que acaban de anunciar hace unos días de que ya se pueden registrar cinco extranjeras en la liga, en los equipos de la liga, si esto beneficiará a la selección o tal vez por ahí que la afecte. No sé si usted nos puede dar tu opinión. Muchas gracias. Hola, Lupita. Creo que sí, bueno, en los partidos que nos ha tocado jugar en Estados Unidos hemos visto que hay muchos mexicanos apoyándonos, entonces creo que para mañana esperemos ver eso. Sabemos que es la despedida de Estados Unidos rumbo a los Juegos Olímpicos, así que sabemos que tendrán también mucho apoyo, pero bueno, espero ver a la gente, a la profesión mexicana ahí también alentándonos. Hola, Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que son buenas todas las iniciativas que mejoren el nivel competitivo de la Liga MX. Si las extranjeras que vienen son como Lucía García, como Jennifer Hermoso, como Pereira, como Catlana, como Cata Usme, yo creo que es muy bueno elevar el nivel competitivo. Pero no solamente esa decisión, también hay una buena decisión en cuanto a la regla de menores que hace que los clubes se tengan que preocupar por las fuerzas básicas y por el cuidado de los jóvenes talentos de México. Y otras iniciativas que también a nivel competitivo suman muchísimo y ahí sí que estoy súper agradecido. Iniciativas como la Summer Cup o la Conca Champions, o sea, es una receta de muchas variables, pero sobre todo me da mucho gusto ver que la federación y sobre todo que la Liga pues tiene esa curiosidad y esa iniciativa. No están estática, cada año van innovando, cada año se van adaptando, cada año tienen iniciativas para mejorar a nuestras futbolistas y a nuestra selección. Así que creo que son medidas que hay que aplaudir. Finalizamos con Adrián Eli Hernández, por favor. Muchas gracias, Marisol. Buenas tardes, María. Buenas tardes, profesor Pedro López. Una pregunta, Pedro López, por favor. Considerando la calidad de la Liga, considerando a las mexicanas que hoy por hoy están en gran nivel, ¿qué mensaje le daría desde la dirección técnica de la selección mexicana a quienes no están convocadas? ¿De qué tienen que seguir trabajando? ¿Qué se tiene que hacer para ganar su llamado a selección? Al final hay jugadoras hablando de la portería de una Carla Morales, regresa Gabriela Machuca, hay a nivel defensivo, a nivel delantero, en todas las líneas hay jugadoras que están levantando la mano. ¿Qué mensaje darles para decirles, puede haber una oportunidad en el futuro de ser consideradas en la lista para la selección mexicana? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo creo que el mensaje lo lanzo cada vez que hay una convocatoria. En cada convocatoria están entrando cuatro, cinco, seis jugadoras diferentes, nuevas, y aparte que no es solamente que entren en convocatoria, sino que se les da oportunidad, se les da minutos. Y esto es el fútbol profesional de máximo nivel, ¿eh? O sea, no es un lugar donde te vayan a regalar nada, no es un lugar donde haya caridad y tengamos que repartir entre todos los clubes o todas las jugadoras para que vengan. No, 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 no. Es exigencia, es máximo nivel, pero también hay una respuesta de que sí hay cambios, de que en cada convocatoria entran nuevas jugadoras, que sí se les da oportunidades, y que mañana puede ser cualquiera de esas otras jugadoras. La oportunidad la tienen en la jornada 2 de Liga MX, en la Summer Cup, en la Conca Champions, y sabéis perfectamente que lo seguimos muy, 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 muy de cerca. Todos los partidos los vemos, estamos en los estadios, y la puerta está abierta. O sea, quedan todavía más de dos años para la Copa del Mundo. Entonces, tienen tiempo, tienen el lugar y el espacio, y nosotros estamos abiertos, porque eso es muy bueno para la selección.